Bienvenido, bienvenida al canal de YouTube de SAFE Abogados, un despacho especializado en derecho a familia que presta servicios jurídicos en toda España. Si hay la pena que nos ves, te invitamos a que te suscribas de manera gratuita donde está el botón rojo para que todas las semanas recibas un vídeo como este en tu email. Si no es como hacerlo, al final del vídeo encontrás un enlace para poder hacerlo. Mi nombre es Jaime Sanz, socio y director de SAFE Abogados. Hoy vamos a hablar sobre cómo son los puntos de encuentro en Castilla y León. Es decir, APROME es un lugar muy desconocido y tan necesarios en muchas ocasiones para las familias. Para ello, en este vídeo trataremos temas como ¿Cómo es un punto de encuentro por dentro? ¿Qué normas de funcionamiento tiene el punto de encuentro en Castilla y León? ¿Te puedes quejar del funcionamiento del punto de encuentro en Castilla y León? Pues bien, a estas y otras preguntas responderemos en este vídeo con un solo fin. ¡Ayudarte! No te pierdas al final del vídeo las conclusiones, pues te serán de gran utilidad y el enlace que te he dejado a un artículo sobre este tema mucho más desarrollado en el cajetín. Hay mucho desconocimiento y mucho mito sobre cómo son los puntos de encuentro o APROME en Castilla y León, pero vaya por delante que son espacios acogedores para los menores donde intentan ayudar al máximo a las familias. Ya en otro vídeo hablamos sobre los puntos de encuentro en Castilla y León, pero centrado en cómo acceder a que el régimen de visita se realice en el punto de encuentro o APROME. Pero este está mucho más centrado en explicar cómo son puntos dentro. ¿Cómo es un punto de encuentro por dentro? El punto de encuentro en Castilla y León lo que se exige es un mínimo de tres estancias diferenciadas para la realización de intercambios y visitas, un despacho de uso profesional para realizar entrevistas y tareas administrativas, un espacio de recepción con capacidad suficiente para dejar momentáneamente utensilios como carritos de bebé, un baño totalmente equipado y un aseo, uno de ellos con cambiador y colector de desecho provisto de fierro hermético, dotados con agua fría y caliente y una cocina dotada al menos de nevera, fregadero, placa, vitrofenámica, horno, microondas y homenaje básico. Todo esto además debe ser accesible a personas con discapacidad. Todo esto lo regula el Real Decreto de la Junta de Castilla y León. ¿Qué tipo de personas forman el punto de encuentro o qué personas trabajan en el punto de encuentro? Deben contar con al menos una persona coordinadora, un equipo técnico que podrá contar además con personas voluntarias y profesionales en práctica para llevar a cabo tareas complementarias de apoyo y siempre bajo la supervisión del equipo técnico. Se exige que el equipo técnico esté integrado por personas tituladas universitarias con estudios de carácter social, educativo, autopsicológico y se exige que dentro de todos al menos una persona titulada en psicología, otra en trabajo social y otra en derecho. ¿Qué funciones tiene que realizar el equipo técnico? Sus funciones son la recepción, evaluación, intervención, revisión de los casos que atienden y realización informes para darlos al aljul. ¿Qué normas de funcionamiento tiene el punto de encuentro? Hay que cumplir con las horas de entrega y recogida. No, si no se puede cumplir las reglas necesitas hay que avisar con alteración. Solo pueden acceder a las instalaciones los progenitores, no se admiten acompañantes, hay que mantener la conducta respetuosa y cívica. Las personas usuarias no podrán consumir durante o antes de salir a vistas sustancias que puedan alterar su estado, no pueden utilizarse objetos de grabación sonoro o individual y en ningún caso se llevan a caso negociaciones, comentarios o quejas vectadas en presencia de los menores. Esto lo llevan muy a rajatabla. ¿Te puedes quejar del funcionamiento del punto de encuentro de Castilla y León o APROME? Si el Real Decreto lo regula, dice que si no estás de acuerdo con cómo lo está haciendo el punto neto judicial, puedes presentar una queja a la Dirección General con competencias en materia de familia de la Junta de Castilla y León, acompañada de un informe relativo al asunto que origine la queja o sugerencia. Lo regula el artículo 23.2b del Real Decreto. Así las conclusiones que podemos sacar son las siguientes. Profesionales, los puntos de encuentro de Castilla y León están formados por profesionales cualificados. 2. Regulación. Los puntos de encuentro de Castilla y León están regulados todos desde el principio hasta el final para evitar conflictos y ayudar a la resolución de los problemas. 3. Quejas. En caso de que no estés de acuerdo en cómo estás desarrollando las visitas o la labor de las personas del punto neto, puedes presentar la queja correspondiente. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si crees que puede serlo para cualquier otra persona, te invito a que lo compartas. Si tienes comentarios y preguntas, en el cajetín puedes hacerlas y te las contestaré, donde además te he dejado un enlace a un artículo con mucha más información por si deseas profundizar en el tema. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!